Un día como fotógrafo empieza desde arreglar tus cosas y viajar a la ciudad donde toca ir. En esta ocasión nos tocó viajar a la ciudad de San Miguel Allende, donde llegamos dos horas antes al encuentro. Y bueno, llegamos al estadio, checamos más o menos cómo está el campo y empezamos con las fotos de calentamiento de los equipos. Es importante siempre trabajar a minuto a minuto y seguir mandando todas las imágenes a los medios con los que en esta ocasión vamos a colaborar. Entonces continuamos con las fotos de rostros de los dos equipos y posteriormente nos sentamos en nuestro lugar que previamente escogimos y comenzamos con las fotografías del encuentro. Empezamos a tomar desde rostros hasta jugadas, que es lo más importante, como lo podemos ver en las siguientes imágenes, que son las fotos de las jugadas. Después, para el segundo tiempo, nos cambiamos de lugar y continuamos igual con las fotos.